Lo hago especialmente en inglés porque soy profesora de inglés. Entonces lo que hago es visitar diferentes institutos, lugares, colegios, con la propuesta de narración de cuentos en inglés. Entonces lo que hacemos es, les cuento un cuento a los alumnos y hacemos actividades de narrativas, digamos, que tengan que ver con las palabras, con el idioma, con la pronunciación, con la secuencia de acción del cuento. Y así los alumnos tienen una posibilidad de disfrutar el idioma desde otro lugar. ¿Alumnos de todas las edades? Todas las edades. Cuento desde jardín de infantes hasta adultos. Contamos desde todas las edades. Esta metodología de introducirlos en lo que es la narrativa, también es muy interesante para ellos, ¿no? Es muy interesante y además se dan cuenta que entienden todo el cuento. O la trama de un cuento sin por ahí tener que entender cada una de las palabras. Porque lo que da el contar un cuento así de pie es una mirada, un gesto, un ademán, las pausas de la voz, que hace que se entienda el contenido y el significado sin por ahí entender específicamente cada palabrita del vocabulario. Entonces eso a los alumnos les da una sensación de logro muy linda. ¿Se eligen cuentos en particular para que resulten más interesantes? Yo elijo cuentos que tengan que ver con la edad. Por ejemplo, ahora que eran 12, 13, 14 y 15, les conté, el último que les conté, es un cuento de Edgar Allan Poe, que es de terror, porque, bueno, para engancharlos en algo que tenga que ver con sus intereses. Por ahí si son adultos, cuento cuentos con un tenor más adulto, si son más chicos, más infantiles. Pero si más que con el nivel de inglés, apunto a la edad, a la edad y a los intereses. La puesta en escena también tiene mucho que ver en esto, ¿no? Tiene mucho que ver, tiene mucho ensayo. Así como la idea es que salga espontáneo, pero bueno, atrás de cada cuento, desde que elijo un cuento, lo preparo, lo paso al canal oral, decido cuándo habla un narrador, cuándo habla un personaje, a dónde va la mirada, qué gesto hago en cada momento, si es mucho, si es poco, qué palabras uso para que me entiendan. Sí, hay mucho trabajo previo a esto de contar. Para los alumnos que están estudiando inglés, ¿es muy dificultoso la parte oral? A los alumnos que están estudiando inglés, a veces les es un poco difícil la comprensión auditiva o la comprensión oral, porque por ahí viene en archivos de audio y la única posibilidad que tienen de hablar así directamente es con la profesora o con la maestra. Así que siempre que venga alguien de afuera con otro acento, con otro ritmo, enriquece. Enriquece y ayuda mucho. ¿Qué características en particular en lo oral tiene este idioma como para identificar y destacar? A mí me gusta mucho el ritmo y la pausa que tiene, como a veces junta palabras y hace que no entendamos nada. Dijimos, ¿qué dijo? Nosotros en castellano como que pautamos cada palabra y decimos, fue una linda tarde, y los ingleses por ahí dicen, fue una linda tarde. Entonces, pensamos que no entendemos, tiene que ver más por ahí con la rítmica y con la pronunciación, que con cada sonido de la pronunciación, ¿no? Sí, también en la pronunciación, pero como con esta cuestión de la... Y dentro de un cuento, por ahí si el personaje habla más rápido, más lento, no hace que no entienda, sino que está dentro de todo lo global, que eso es lo interesante. Esta propuesta la han llevado a otras partes, digamos, ¿cómo la recepciona el público? Generalmente la recepcionan muy bien. Yo soy porteña, pero tengo que decir que se recepciona mejor fuera de Buenos Aires. No, en Buenos Aires también, pero bueno, siempre uno recibe mucha calidez cuando va de visita a un lugar específico, así sea una ciudad grande o más chica. Es interesante porque como que venimos y traemos medio nómades lo que hacemos, porque venimos con el autocargado, con todas las cosas que vamos a usar para... Así sea, para un cuento narrado, para un cuento actuado, que también lo hacemos. Ahora, he actuado como una acróbata, que ya hace una parte muy física del cuento y yo hago la parte más verbal, que ayuda mucho a la comprensión. Y bueno, siempre es muy bien recibido. Esta cuestión de que los narradores salgan al interior, bueno, a distintas partes, se está viendo mucho actualmente, ¿no? Lo hacen, bueno, narradores en castellano y ustedes también. Se está viendo mucho, pasa mucho en castellano. En inglés, por ahí, que salgan tanto al interior, no es tan común, está empezando, nos estamos a empezar a mover más ahora. Siempre requiere de que alguien lo organice en el lugar que estamos, ¿no? Porque uno no llega a hablar la lengua madre, que se habla y puede empezar a contar por ahí en una plaza y el que quiere escucha. Entonces, bueno, requiere de una organización previa. Pero los docentes de inglés son bastante innovadores y les gusta llevar cosas nuevas. Nos gusta, porque yo también lo soy. En general, así que se está moviendo, sí. Muchísimas gracias. No, gracias a vos.